2 hola buenas tardes ya son tales o no había grabado porque no pensaba grabar pero siempre siempre salimos a comer afuera ahora me saco a comer afuera para que para que miren un manjar que vamos a comer ahorita miren por este lado está el comalito ya preparándose porque vamos a poner estas cositas miren es que esta que serán pero aquí es miren miren los camaroncitos unos camaroncitos con papitas con verduras con su verdura espárragos espárragos bien ricos mira lo que se va a hacer ahorita y es lo que vamos a comer ahorita en la tarde hoy es viernes 26 de abril y mi esposo acaba de llegar de trabajar mira ahora me tengo que hacer de comer y si se lavo las manos no piensen que no se lavo las manos no mas que como el pinta su trabajo es de que pintura y por mas que se lave las manos no se le quita la pintura esa que se pone en las manos ya que sí así que miren así que miren así que miren vamos a darle esta mantequillita bien rica y una de las de las vasitas y una de las de las vasitas y una de las vasitas que me miren ajá Yo soy la camarógrafa, no pues, ponte de este lado, pues si, me dice este, este secreto de familia, vamos a ver que salen esos camarógrafos de los grandes, de los yumbos, agarra los yumbos que se te van como las costellitas, y aquí es tierra, aquí es tierra, pero no le hace hombre, aquí si no lo podemos con tierra, ahí en México no lo podemos con tierra, le vamos, así, a ver, 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 qué tal, a ver qué tal sale esto, miren, a ver, a ver qué tal sale, ya después de esto le vamos a poner un ratito, se evaporice, se evaporice con la mantequillita y mis salchichoncitos que no falten, de estos son, miren, a ver, están bien, bien sabrosos, para que sepan, porque voy a decir una pregunta, miren, de qué son las cosas que, estos salchichones, miren, de estos son, son de los que a mí me gustan, y están bien ricos, oigan, eh, y estos son supuestamente picosos para los gabachos, pero pues, no, no, no están picosos, pero hay de los que no están, de los que no están picocitos, pero estos son, estos son de los buenos, los pueden encontrar en todas las tiendas, en la, si están en California, en la Food for Less, si están aquí en Alabama, pues, en todas partes, en las Piggy Willy, y en México, pues, en la Walmart, en la Walmart, también, allá, en la Soriana, también, en la Soriana, también, sí, muy ricos que están, miren, y este, oh, y aquí está, para, el comal, oh, que me encontré, que unos cacahuates, de los frescos, eh, cacahuatitos frescos, a lo mejor a ustedes no les gustan, pero acá nos encantan, cacahuatitos frescos, ahí, por ahí tengo otro comal más grande, pero, pues, aquí, apenas, ya, poquitos, ponle poquitos, sí, y así, miren, frescos, como si fueran recién nacidos, estos me los comí hay en el rancho, así, solos, frescos, miren, qué más, qué ricos están, bien llenitos, Está rico lo que vamos a comer ahorita Aquí estamos Saludos a California Me dijeron que saludara a California Allá los parientes Saluda a toda la gente que está escribiendo de California Toda la gente de California por allá Nos vemos pronto De Ohio De Kansas De Kansas City De México De Guanajuato Una señora de Guanajuato De Salamanca Saludos Saludos allá de Salamanca Pues es mi paisana Yo voy ahí más para adelante De Salamanca a Moroleón Tengo como unas tres Tres nacionalidades ya Nací en San Cristóbal Me fui a Moroleón Después me fui a California Y ahorita estoy en Alabama Ahorita ya no sé si soy de aquí ni de allá Como la India María Pero aquí andamos miren Aquí andamos en el surco Dijo aquel Ya vas a estar con un amigo con tus cosas Aquí andamos en el surco bien metidos Por allá nos vemos por allá en Los Califas Muy pronto Muy pronto Se me olvidan los nombres de los lugares de Puerto Rico también Ah Puerto Rico Muchos saludos hasta Puerto Rico De allá de donde también me dijeron Pues es que son muchos lugares que no recuerdo Aquí andamos mira En el cacahuatito Mira bien tostaditos que van a salir Pero yo sé que a lo mejor a ustedes no les gustan los cacahuates fresquecitos Es que yo le voy a hacer de puros saludos y complacencia Puros saludos y a todos Ahora ya ven que hora es de viernes Viernes ya de complacencia Viernes ya de complacer allá Oye también a veces les días de poner en vivo a todos Ustedes también le puedes hacer No, si esto no puede ser en vivo Sí, también No, si yo también te saludo Sí, diles que muchas gracias a todos los que nos van a ver Muchas gracias a todos los que están suscribiendo Digan de donde son Diles que dejen el mensaje y digan de donde son Sí, para mandarle un saludito Para mandarle un saludo Va a quedar riquísimo Esto se hace a pura mantequilla Pura mantequillita Y ahorita les voy a poner ya cuando Ya cuando esté Ya cuando esté Ahí van los cacahuatitos Miren No es que ya le bajamos el alumbre Porque como que se estaban Buscando de más Pero ahí van ¿Quién es de Guanajuato? El que no comió cacahuatitos así es porque no es de Guanajuato Que diga yo quién es de Guanajuato Y a quién le gustan los cacahuates así Mira amores Miren qué bonito Miren cómo están estos cacahuatitos de guones Los cachitos Y esto también ya al parecer En unos tres minutitos ya también van a estar Miren Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito lo bonito Miren Los cacahuatitos Miren Cómo ven Este no se come todos los días Este no es de todos los días Y a él también A mí también Ya no No lo que No y fui pues ahí especialmente Dije a ver si de casualidad No desde allá cuando me iba acercando ya Dije Que ve las bolsitas Que ve las bolsitas Que miren las bolsas Qué dijiste son mía Sí Me traigo dos bolsas Dejen pongo más cacahuatitos Miren Miren Gracias por ver mis videos Gracias por estarse suscribiendo Y saludos a la chile de mi tía Mi tía Elvira Ya me dijo que es ella Muchas gracias chile Por escribirte en mi canal Por estar mirando Por mandar mis mensajes Muchas gracias Muchas gracias Qué bueno que mires Y qué bueno que Y muchas gracias por los mensajes Los comentarios que me das Muchas gracias Diosito te bendiga No puedes pedir más No pueden hablar Miren Muy ricas Muy ricas Ve a la página Home Depot.com Diagonal Outdoors Para que veas todo lo que hay O visita Home Depot Bien rico miren chicos Voy a comer Riquísimo Gracias Gracias a mi esposo Que me preparó Una comida riquísima Adiós 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 primero que nada Y a mi esposo Y miren Como estoy comiendo Una rica margarita Una rica sangría Ay pues a ponerle Jorge niño Para que se le comieran Las barbas Porque esto está muy rico Especialmente si está manteniendo A su familia Pero eso no quiere decir Que si ahorita está endeudado Rico ¿Quién le está bien bueno? Mmm ¿Quién le está bien bueno? Rico ¿No está bien bueno? Bien bueno Pues entonces ¿Por qué? Pues es que es rico Está bien bueno Mmm Ya está saboreando Pues eso también Pocas comidas como estas Oigan Miren Aquí bajo la luna Al aire libre Los dos aquí bien románticos Miren Cuéntame tu mejor charla Que me ibas a enamorar Estamos comiendo en pareja Los dos solitos Aquí miren Bien románticos Atención ¿Cómo ven? Oigan Lupita Ahí está Ya le dice Está viendo Estaba mirando una serie Llegó comiendo ¿O qué? Ya comió Un ratón Miren el camaranzote Que me voy a comer Bien rico Mmm A ver si no te hace daño Para el colesterol Aunque más al rato Te eches la pasilla Del colesterol Pues sí Ni modo Así será Venganse chicas Estamos bien románticos Los dos comiendo Aquí afuera Miren Ya se van a llegar Los días bonitos Aquí uno Uno saca Hasta dos Se pasan momentos Bonitos Agradables Con su familia Pues se lo pasa bien Uno Cuénteme ¿Qué preparan Ustedes? ¿Qué es lo que hacen? Bien Gracias Adelante Se le fue la onda Le puse en la tricolor Te voy a poner Te voy a poner la jefa La Yo sé que queremos Lajar después Imagínense No más La Jefa Buenas Y pues aquí voy yendo Al doggy Adelante Quería preguntarle Quería preguntarle Maestro ¿Qué pasó con Charnal? Miren Tremendo camarón Soti Miren Está grandísimo Con dos Tengo Con dos Camarones Estos Están súper Grandotes Están muy Grandotes Están súper Grandotes Ya no dejan Tener ese tipo De perros Ya puro perro Como el Como el doggy Como el Perro Corrientillo Ah no 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 Te gustan las papas ¿Ya las probaste? Ya te me las voy a acabar ¿Y tú? Ella te está pidiendo permiso Bueno pues nos despedimos chicos Que Diositos me los bendiga Que Diositos los cuide donde quiera que estén Que se pasen un bonito fin de semana Y pues este video fue solamente De aquí de nosotros dos De una tarde romántica De mi esposo y mía Así que Espero les guste el video A mi no pensaba grabar Pero dije que te voy a grabar un pedacito Y este Espero que les guste Y pues nos vemos hasta el próximo video Que Diositos los bendiga donde quiera que estén No olviden suscribirse No olviden ponerle like No olviden tocar la campanita Para que les lleguen los videos Y hasta luego Salud Salud